Bueno, creo que aquí Strongers puede sacar una gran diferencia jugando de local. Ahí puede estar el secreto de Stronger para tener posibilidades de clasificar a la segunda ronda. Si hace pleno Strongers, porque yo creo que los otros equipos se van a sacar puntos entre sí. Gremio puede sacarle a estudiantes, puede haber una resta de puntos. Pero Stronger puede tener una gran posibilidad si gana los tres partidos locales. Bueno, esa es la suma que generalmente uno hace en estos torneos. Pero yo le veo, teniendo en cuenta el grupo, yo veo que Stronger tiene grandes posibilidades. Tiene grandes posibilidades. Sí, de sacar los tres puntos locales. Ojo que el año pasado también lo veíamos más beneficiado a Stronger que a Bolívar en el sorteo. Y al final Bolívar terminó pasando en un grupo dificilísimo. Y Stronger fue último. Al final no es como por ahí uno hace el cálculo. Sí, pero si lo analizamos lo del año pasado, fue ese partido contra Sporting en La Paz, ¿no es cierto? Porque después afuera a Diestrongues costó que le ganaran, ¿no? Sí, pero le ganaron. Sí, pero le costó. Sí, 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 absolutamente. Y en ese partido en La Paz hasta el empate le alcanzaba, pero Diestrongues fue a lo loco y terminó pagando. Yo creo que ese es el gran reto, ¿no? Lo que dice el profe, si logra a los nueve, seguro va a estar. Ahora hay que tener en cuenta que Stronger está más fuerte que el año pasado, ¿no? Se ha reforzado, ha traído Ramallo, Amoroso, tiene más alternativas, tiene más variantes. Ursino que ha recuperado el nivel, ¿no? Sí, pero también deja la interrogante o ese signo de declamación, profe, de, no sé, la goleada con San Antonio, el partido con Tomayapo, o sea, hay cositas que generan ruido en este Stronger 2024. La goleada con San Antonio, Stronger fue como un equipo alterno, tampoco es para hacer, ¿no es cierto? Muchos datos. Y no fue en La Paz. Claro, y no fue en La Paz. Pero es el otro detalle, ¿no? Pero es el recién ascendido. No, no, está bien, pero digo... Es el último campeón, campeón que tiene el fútbol. El estudiante también en su grupo en Argentina está bastante bien. Está muy bien. Está bastante bien, entonces... Y es un equipo copero, profe, ya, ¿no? Sí, va a tener su dificultad, nomás, ¿no? Sí. Yo creo que ahí está el reto, ¿no? Cuando uno dice lograr los nueve de local, eso es justamente lo que le está costando al equipo boliviano. Y acuérdense que lo que logró Bolívar en la Copa Pasada fue eso, no solo ganó los tres, digamos, de la primera fase, aparte ganó en Paraguay, pero digo, más allá de eso, ganó también en los octavos en casa. Y cuando se queda afuera, cuando no puede ganar en La Paz, ahí es donde se queda afuera, ¿no? En lo cuarto de final. Mientras logre eso Dietrong, mientras logre eso Bolívar, mientras logre eso cualquier equipo boliviano, ganar en casa, después lo otro lo puede ir a pelear. Y como dice el profe, los otros, si querés, no se siente tanto la localidad. Eagle Sports. Eagle Sports.